Bueno, tenemos ya un poco más de luz en el caso de Paula Santana. Y digo un poco más de luz porque hay un factor que todavía queda oscuro y que está por determinarse. Ya ustedes conocen el tema del sospechoso porque supuestamente la acosaba pero que después se declinó. Ya ustedes saben todo lo que se dijo de supuestas vinculaciones más arriba en el lugar de trabajo. Ok, ya ustedes saben que se capturaron a dos personas que se pusieron a disposición de la justicia, un joven de 23 y uno de 38 que es el guachimán. Que es una persona que tenía antecedentes penales pero no en temas de esta índole sino básicamente en temas menores de ratería como se le dice, de robo. Bueno, y que estaba reinsertándose en la sociedad. Eso realmente no es algo que amerite un debate. Se supone que en las prisiones usted va supuestamente a regenerarse. Pero bueno, cuando usted ve las condiciones de nuestras cárceles se cuestiona hasta qué punto una persona va a regenerarse. O si simplemente va a profesionalizarse aún más en aquello por lo que entró a esa prisión. Entonces, luego vinieron los familiares y dijeron que eran inocentes. Entonces, el abogado de ambos dijo categóricamente que eran inocentes y habló de que una camisa que tenía que estar ensangrentada ahora estaba limpia. Pero vamos entonces con algunos datos que dio Ricardo Nieves que a su vez le pasó un investigador que está familiarizado con el caso. Y lo primero es que no se trata de una camisa, se trata de una chaqueta. Y usted dirá, ah, pero a Neudy se confundieron. No, que en vez de chaqueta se diga camisa es un jueguito semántico que uno se conoce. Claro, yo no sabía que había una chaqueta de por medio, pero cuando usted que es el abogado dice camisa, pero las autoridades hablan de chaqueta, es evidente que no existe tal confusión y que la traslación de vocablos es un asunto adrede. Resulta que el guachimán, como parte de su distintivo de prenda, la de él, él todos los días usa un jacket para protegerse del frío. Ese es el jacket ensangrentado al cual se alude, no una camisa. Comenzando por ahí. Punto número dos. Y para mí este es el dato más revelador que a su vez explica por qué la empresa, cuando se le habló de cámaras y de videos, lo que dijo fue que eso no servía, que eso estaba dañado. ¿Adivinen qué? El lugar donde se ejecutó el execrable acto fue o sería nada más y nada menos que el baño de la empresa. En el baño o uno de los baños de la empresa fue donde ellos, ellos dos, acometieron el hecho en cuestión. Y dado este dato preciso, yo me voy a permitir conjeturar un poco. ¿Por qué dos? Bueno, entre otras cosas, el guachimán tiene conocimiento de esa área. El guachimán sabe cómo desarticular cualquier intento de entrada a esa área en particular. O sea, en pocas palabras, el guachimán, que siempre está ahí, o el seguridad, en fin. Se conocen las tandas de salida, la costumbre de las féminas en ese entorno que van al baño, etc. Lo que quiero decir es que él necesitaba o precisó de ese conocimiento para actuar con malicia. Entonces, lo otro es que uno de ellos está aruñado y no por un gato. Se puede establecer que los aruñazos que él tiene eran de una persona, una mujer. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en el cuerpo de ella, oigan esto, en sus manos, en sus uñas, se encontraron fragmentos de piel ajena. Ahora, entiéndase que la joven de apenas 23 años, forcejeando como único acto de defensa, lo que le quedó fue básicamente clavar sus uñas en el cuerpo de uno de sus agresores. Entonces, él está aruñado y ella tiene fragmentos de piel humana que no son de ellas en sus uñas. Hay otro dato ahí que me voy a reservar, nieve lo dio, pero yo repetirlo, o sea, no me siento cómodo, no me siento bien. Yo soy muy sensible con estas cosas. Bueno, entonces, encuentran eso y dicen, bueno, está aruñado, ella tiene, bueno, este. Y para colmo, el tema de la sangre en el jacket, no la camisa, se le hace un análisis y la sangre corresponde a él. Ahora, hay algo, hay una pregunta. Estamos hablando de un jacket, el de él, pero y en cuanto a la vestimenta de ella, ¿Qué puede haber allí que pueda comprometerlo o comprometer a estos dos elementos? La familia de ellos dicen que son inocentes. Honestamente, yo me fía más de lo que dijo el abogado. Me decía, bueno, como un abogado va a decir así alegremente, son inocentes. Porque los abogados inteligentes lo que hacen es analizar el grado de culpabilidad y analizan el hecho de arriba a abajo y van haciendo un proceso. Usted conoce la frase que dice ingeniería inversa. Que es analizar una estructura ya construida desarmándola. Bueno, pues, el abogado hace un proceso de ingeniería forense, digamos, inversa. En el sentido de que van analizando el hecho de principio a fin y lo subvierten. Buscando cualquier elemento que les pueda servir para elaborar una justificación que permita atenuar la pena. Y de ahí que se dice lo siguiente, mira, tú hiciste esto, tú le quitaste la vida, lo hiciste con alevosía, premeditación, acechanza, a ti te tocan 30 años. Te tocan 30 años, eso no te lo quita nadie. Tú hiciste eso. Ahora, vamos a ver. ¿Cuándo tú lo hiciste? El día que tú lo hiciste, ¿qué te pasó? O sea, ya el abogado sabe que esa persona actuó con una conciencia clara. Pero entonces, él se propone averiguarlo todo para ver con qué él puede tener una mínima justificación. Y es lo que le vende al cliente, mira, son 30, pero yo voy a hacer que te canten 20. Y una vez que te canten 20, si tú haces esto, tan, 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 en día tú sales. Te quita 20 años. Así que se maneja un abogado profesional. Ahora, pudiera ser que este abogado sea, porque una cosa, yo no he visto un ámbito profesional en el cual existan más gente desaterrizada que en el mundo del derecho. Que me disculpen los abogados, pero en lo que, en los 42 años que tengo de vida, yo nunca he visto una muestra tan amplia de gente enferma mentalmente hablando, que no sea en el ámbito de los abogados. Yo no recuerdo un médico que esté, como se dice, loco, o que esté, le falta un tornillo. Pero yo sí me he encontrado con muchos abogados que tienen problemas mentales. Entonces, yo no sé si es que este abogado tiene problemas de sesgo de impacto y dijo, son inocentes. No sé, estoy especulando. Ahora bien, él dijo eso, pero yo le creo a él, no a los familiares, porque naturalmente para la familia siempre van a ser inocentes. Ahora, el asunto se hizo en el baño. Ya, yo puedo comprender por qué la empresa no quería entregar las imágenes de las cámaras. Ya me queda más que claro. Ahí no hay más nada que decir. Ahora, lo otro es la gran pregunta que la dejé para el final. Y ellos hicieron eso solamente atentos a maldad. O sea, les dio para hacer aquello y acabar con la vida de esa muchacha y punto. Con esto no estoy queriendo justificar la acción de ellos. Claro está que no, sino que no dejará asombrarme que lo hayan hecho por un asunto así de pura maldad. Y para colmo confabularse dos personas y ponerse de acuerdo para llegar a ese punto. Sería interesante y revelador indagar a cuenta de que ellos hicieron eso. Hay un caso por ahí que nunca se dilucidó del todo, en el cual una persona de poder mandó a darle un susto a su ex esposa. Y la persona que contrató para darle el susto, lo que hizo fue, esto es un caso increíble, pero pasó. Lo que hizo fue ultrajar a la señora en cuestión, cosa que su ex marido no sabía porque el tema era de dinero. O sea, no lo contrató para que él abusara de ella. Pero eso fue lo que pasó. La ultrajó, luego hizo un proceso de acoso con ella, hasta que terminó revelándole que fue a ese esposo que lo mandó a él. Porque ya resulta que el tipo estaba enamorado de ella. Pero bueno, señores, los dos datos reveladores es que el asunto habría pasado en el baño. Y eso explica por qué la dejadez de la empresa en no querer entregar videos. Punto uno. Punto dos, los arañazos y la carne en sus uñas y el jacket ensangrentado, no la camisa. O sea, decir como que, bueno, mira, no, no es un jacket, es una camisa. Y la camisa está limpia. No, espérate, espérate. La camisa que él usaba está limpia. Pero el jacket que él se ponía encima de la camisa, no. Y es el jacket que estamos buscando. Gracias por llegar a la parte final de este no muy agradable relato. Suscríbete, activa la campanita, comparte estos contenidos. Y nada, señores, en pie para el próximo. Bueno, ya ustedes saben, gracias por llegar al final. Este tipo de casos me ponen a mí un poquito down. Así que nos vemos en el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Pero ahora Morrison se destapa con un boicot. Un boicot llevándole a luz al presidente luego de haber dicho él en su discurso de rendición de cuentas que ya no habían apagones financieros. ¡Pum! El apagón. Y adonde no fue en un barrio popular Naco y Piantini. Sí, precisamente la clase social que más ha apoyado el gobierno del cambio, del PRM y de Luis Abinader. Esa clase social que es la que más ha cargado el cambio, la que más lo apoya. Fíjate como el propio Sergio Carlos se está quejando que la clase media es la más opulmida. Oye, en el gobierno que más se ha apoyado la clase media alta a los ricos. Y ahora viene un apagón en Piantini. A la clase media se ha apoyado aquí. Esta clase media alta a los ricos. ¿Pero a los ricos? ¿Pero a los ricos? No a la clase media. Ah, ¿pues tú crees que tú eres clase media? Hoy no te vayas por eso. Hoy amanecí. Yo oye lo que digas. Hoy amanecí clase media. No sé mañana. No, hermano. No, clase media de verdad. Los ricos. No, clase media no es rico, Mario. Es clase media de verdad a los ricos. Este gobierno utilizó la clase media para llegar al poder y una vez a él nos traicionó. Entonces, entonces, ¿qué dice María Sela? Este apagón en Piantini. Oye, oye, ¿en qué sector, hermano? Naco y Piantini exclusivamente de Sultán se lleva a los ricos. Entonces, ¿qué ya está influyendo con eso, coño? Póngale el ojo, presidente de Sultán, a Morrison, porque esto no es fortuito. Contra decirlo en pleno discurso, el mismo 27 de febrero, tumbarle la luz, cuando usted acaba de decir que ya no le pagaron el financiero, como que dice, no, tú es mentiroso, míralo ahí, ¡tam!, y la pagamos. Entonces, esto pareciera, estoy de acuerdo con María Sela, un boicot al presidente, en plena reelección, en su última rendición de cuentas. Entonces, el presidente o está rodeado de ineptos o está rodeado de traidores. Porque una cosa es... Morrison no es un traidor, el presidente. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Y qué? No, pero no, no, Morrison. ¿Un boicot así? Está fuerte, Maracayo. Se lo hicieron a él ahí. A Morrison. Tú dices que se la pagaron a Morrison. ¿Tú sabes lo que Morrison cuida ese puerto, mijo? Para que pase algo así. Es lo que digo. Por eso María Sela dice, eso no es fortuito. Entonces yo, tú tratando de haberle a Morrison. Dices, bueno, fue a él que le hicieron el boicot para romperlo. Sí, hombre. Para que el presidente lo quite y ahí ponga otra gente. Sí, hombre, claro. Pero puede que no. Puede que sea una presión de Morrison. Recuérdate que ya él declaró Morrison a Luis, su candidato presidencial, del chinchorro del, de Alianza País. ¿Verdad? Alianza País. No, ¿cómo es que se llama? País Posible. El partido político de Morrison es País Posible. Y ya Luis es el candidato. Luis es el candidato. O sea, es contradictorio que Morrison le hiciera ese boicot. Pero él es de sur y él es el responsable. O sea, ¿cómo pasó eso en su guardia? En la guardia de Morrison. Un apagón para contradecir al presidente. Y no en cualquier momento, no. En su última rendición de cuentas. En plena campaña en busca de una reelección. Por eso gritó Maricela Álvarez, que por su lado se quiere enfriar. O sea, ella tuvo la candelabra y la están protegiendo. Con lo de su hijo y Pujals. Fíjate que Pujals no ha salido más nunca. Ese hombre no sale ni a beber agua en público. Para que ni lo mencione. ¿Quién es ese? Entonces Maricela sigue haciendo su chido y su aina. Y sus entrevistas con gente de ella. Ahí vino la oposición de secundero. Y se fueron a hacer entrevistas para allá. Sabiendo que ella es totalmente parcializada por el gobierno. Pero calladita. Para que no se le dé. ¿Verdad? Otra vez mediáticamente el show de que su hijo fue beneficiado con un contrato mayorario motrenco. Entonces, ella que se quiere enfriar. Y Morrison que quiere aportar para continuar o mejorar su posición. En una eventual reelección. Vienen ahora y contradicen al presidente. Y lo dejan quedar mal. Ah, no. Aquí no hay apagones financieros. Boom. Se fue a la luz. Está fuerte, Maracayo. En tu guardia. ¿Cómo pasa eso en el de sur sin que Morrison no sepa? Señores, lo que estoy asustado es que él dijo. No hay apagones financieros. Y se fue a la luz. Pero él también dijo que no iba a haber hoyo fiscal. Ahorita estamos en el hoyo ya y no nos hemos dado cuenta. Coño. O yo tenemos los yazos de barinta. Mi madre. Guay. No, pero entonces. ¿Cómo pasa eso? Yo quiero que tú me expliques. ¿Cómo puede pasar eso a Dick Morrison? Que lo bucotearon al mismo en el de sur. Y que no se dio cuenta. ¿Quién fue? ¿Quién va a ir y le hace ese apagón al de sur? Sí, hombre, sí. Es posible. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto ha visto eso? ¿Quién baja el switch? Porque no es él. ¿Qué tal? Mi hermano, pero ¿y tú qué es que para pagar dos sectores como Piantil y Naco es un switch en marcha y te queda en una esquina? Tú tienes que tomar mal calles a tu relajo. No, no, no. Yo me estoy riendo porque esto es serio. Mi hermano, Morrison estaba ahí sentado escuchando el discurso del presidente. Lo traicionaron. Tú sabes lo que, yo te dije, tú sabes lo que Morrison cuida ese puesto. Y cualquier cosita, él le contesta a la gente. Pero yo no le contestó a María Sela, a él. ¿No le contestó? Qué raro que no le haya contestado. No, no creo. Mi hermano, pero yo te digo a ti, yo te digo a ti. Dame a buscarlo a ver si le respondió ahora y lo contamos aquí. Pero mírame, yo te digo a ti, Maracay, yo me iré. No hay un funcionario que haya mostrado más amor por su institución que Morrison. No lo hay. Pero hermano, y como tú, como tú. Amor al puesto. No, pero como, ok. ¿Quién tiene la posibilidad de hacer ese apagón en Piantil y Naco? Eso no lo hace un pasacantando. Es un gerente interno. Vamos a ver, ¿qué gana Morrison con eso? No, pero no Morrison. Aparte de su institución, dime, ¿qué va a ganar Morrison con eso? Yo no sé, se está jugando. ¿Jugando? ¿Por qué? Porque a mí, tú me preguntas, yo soy Morrison. Yo lo que sé como un apagón en medio del discurso presidencial. El discurso. ¿Aquí no hay apagones? Fule, tumba la luz en dos sectores. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.